¡Suscríbete al canal! Me he podido coger la primera vez, o sea, me he cogido aleatorio, pero bueno, no pasa nada. Es porque estaba con el tab, ¿vale? Estoy esperando que me llegue el modelo 3D de parte de Riot para facilitar el trabajo. Tres dimensiones, perfecto. Pues eso, a ver si me mandan el modelo 3D, os lo mando a vosotros. Vale, maravillosa jugada. Venga, a ver qué nos toca ahora de ítem. O sea, de ítem, perdón, de tienda. Vale, Garen no sería mala idea, sinceramente. De hecho, es la única idea que me gusta. Voy a jugar esto así. Ahora mismo es lo único que me gusta, ¿vale? Podría sacar a Tristana para luego. Vamos a ver qué tal sale. Voy a sacarla, tampoco pierdo nada. Estoy con Reven, sí. Estoy jugando con Reven. Reven es este, ¿vale? Este señor. Vale, eso me va a venir muy bien. Me ha habido esa jugada. ¿Hace sanguinaria esto? O me lo acabo de inventar, que flipas. Sí, me lo hacía sanguinaria, perfecto. Pues mira, Lucy sanguinaria es muy buen pick para este minuto de la partida. Y en el 3 podemos sacar a Tristan y hacer el combo de pistoleros. Está bastante bien. También podemos comprar Vayne para más tarde. Y buscamos los nobles. Incluso me interesa sacar nobles. Sí, me interesa buscar nobles. Voy full nobles. Voy a dejar pistoleros en un segundo plano ahora mismo, ¿vale? Voy a ir full nobles. La bonificación de nobles es bastante más fuertecita. Así que, venga, vamos a ello. Y buen setup llevo ahora mismo, sinceramente. Buen early. Donde el gigante para Garen. Súper bien. Venga, más ítems, por favor. Un ítem más, por favor. ¿Con un ítem más sería la hostia? No, bueno, estoy bien, ¿eh? Si me sale ahora un Garen más para hacer el Garen Tier 2, estaría súper bien. No ha ocurrido así, por desgracia. Igualmente, vamos a potenciarle. Y ya está. No voy a comprar absolutamente nada. Lo que sí voy a hacer es subir de nivel para meter el combo de pistolero. Y ahora con el combo de pistolero atacamos el enemigo aleatorio adicional, ¿vale? 50% de probabilidad. Y como de noble, pues eso, ¿vale? A un aliado aleatorio está bastante bien. Así que, venga, vamos allá. Vamos a ver qué está llevando Reven. Vale. Esto está ganado. Vamos a ver la de Reven. Está jugando con Nidaleari, ¿vale? Vamos a poner nuestra partida. Buena armadura en el Zed. Me va a retrasar un poco la victoria, pero... Ningún problema. Vamos, está ganadísimo, ya os lo digo. Mirad, si ahora mismo cogiera a esta Ari... A él le estaría denegando a Ari. Y eso sería... O sea, sería como ir a joderle, ¿vale? Pero no voy a ir a joder a alguien. Solamente para... O sea, no me voy a joder a mí mismo, solamente por joder a alguien. No sé si me explico, ¿vale? Ahora mismo yo tengo que hacer un poquito de ahorros. Y bueno, pues que esto acabe. Y siguiente ronda. Vale, mi tienda. Tenemos esto. Tengo que cogerlo, ¿vale? Voy a jugar nobles. Entonces, en principio... En principio no voy a coger nada más. Ni voy a hacer reroll ni nada, ¿vale? La siguiente... O sea, el siguiente nivel... O sea, quiero decir, el siguiente combate... Es probable que saque un nivel, ¿vale? Si tengo algo guay que subir a la mesa. Seis nobles estaría bien, ¿vale? Seis nobles estaría bien. Ahora mismo el early está bastante fuerte. Vale. Se focus en Garen no me hace ni puta gracia por parte de Lucian. Pero bueno, ya se va a acabar. Por lo menos no hay spinner por su parte. Esto me va a favorecer. Le quiero quitar los cuatro de vida. No va a ser posible. Vale, el focus es bueno. Se muera ya. Perfecto. Y ahora es un tres contra uno. Que bueno, tiene la games y tal. Pero no es suficiente, evidentemente. Siguimos con partida perfecta. Reven también sigue con partida perfecta. Somos los dos ahora mismo que estamos haciendo partida perfecta. Los dos vamos a jugar a racha de victorias. Cuando nos enfrentemos... Vale, vamos a tener un problema. Mi tienda es súper buena esta vez. Literalmente estamos subiendo Vayne y cogemos una Vayne adicional. No tengo nada más que me interese ahora mismo. Absolutamente nada más. No voy a re-rollear. Y no voy a subir de nivel. Porque, sinceramente, no hay nada que suba que vaya a ser realmente determinante. ¿Vale? Con lo cual estoy tirando bastante oro. ¿Vale? La posibilidad de ahorro por intereses y todo eso. ¿Vale? Así que venga. A ver si me sale el cuarto noble ya. Y vamos acumulándolos. Venga. Ese Garen súper bien posicionado ahora mismo. Ojalá fuera tier 2. Porque aguantaría muchísimo más. Ellos aguantan muchísimo ahora, ¿eh? Vamos a ver. Hay que bajar a este tío lo antes posible. Porque estamos perdiendo. Este es Jesus PVE. El morde debería caer rápido. Uf. No se han quitado a Vayne. Lucian se puede ganar esta partida, ¿eh? Lucian puede ganar esta partida. Lucian Sanguinaria no va a ser fácil de matar 2 contra 1, ¿eh? Ya os lo digo. Lucian Sanguinaria es demasiado guay. Vale. Vayne está fuera ahora mismo. Y vamos a ganar la ronda. ¿Vale? Varus va a acabar cargando su Q. Pero mirad cómo se está curando Lucian, ¿vale? Va a tirar la Q full de vida. Y no va a poder hacer absolutamente nada. Y ganamos la ronda, ¿vale? Seguimos con el game perfecto. Esta ha sido bastante difícil. Pero yo cuando he visto que se quedaba el Luci Sanguinaria. He dicho. Lo vamos a ganar. Siguiente ronda de pick. En este caso miramos los ítems. Y bueno. La verdad es que no hay nada que me interese especialmente. Cogería quizá un arco de esos. O si no el espadón, ¿vale? Voy a ser el último en coger. Porque sí el que va por arriba. Reven también va con partida perfecta. Entonces, bueno. Simplemente vamos a ver qué nos queda al final. Ahora cogerá a Reven. Y me queda ahora mismo así interesante. Absolutamente nada. Cogeríamos la lágrima. Si Reven no me la quita. Voy a ir a por ella. Vale. Le ha cogido daño de poder de habilidad. Sabemos que está jugando a Aris. Con lo cual le viene bastante bien. ¿Vale? Bienvenidos a los que vais entrando al streaming, chicos. Y bueno. Vamos a ver. Vale. Este Garen es Dios. Importantísimo este Garen ahora mismo. Esta Vayne es muy importante también. Y bueno. Tenemos un Pyke. Ahora mismo no nos da nada interesante. Podríamos sacar al Mordekaiser. Evidentemente ahora mismo subir un nivel es un must have. Y podemos sacar al Mordekaiser para el combo de caballeros. Aunque para el late no va a ser tan interesante. Pero ahora mismo sacar un caballero aquí nos hace bastante importante. Esto. Este tío le voy a vender por la lágrima. Y se la voy a poner. ¿A quién se la voy a poner? A Garen. Sí. A Garen se la voy a poner. Así que nada. Vamos allá. Le ha dado un montón el Garen Tier 2. Se ha estado tardando en llegar. Sinceramente. Muchísimas gracias Origami por tus palabras. Y bueno. Esto creo que va a ser un Ace. No creo que Tristana consiga matar a ninguno. Y está en el pozo. Así que vamos a hacerle bastante daño a este tío. Que es el que iba bastante jodido. Decir que Reven ya ha perdido. Ya le han estallado una vez. ¿Vale? Fijaos. Si yo ahora mismo le quito a estas dos Aris. Le estoy haciendo el horror. ¿Vale? Porque mirad. ¿Vale? Él está jugando a un setup en el que está interesado en Aris. Tiene dos Aris. Si ahora mismo le saco las dos Aris. Estoy jodiendo la partida literalmente. Tengo mucho oro y podría hacerlo. Es salvaje hechicero. No me encaja en nada. Podría hacerlo simplemente por joderle. ¿Vale? Pero no lo voy a hacer. Porque me parece un poquito sucio. ¿Vale? Tenemos imperial caballero. Nos podría interesar. Aunque bueno. No sé. Igual si lo hago. Igual si lo hago. No sé. ¿Qué haríais chicos? ¿Le joderíais a Reven? Bueno. Este es Manute contra Reven. Podría quitarle las Aris ahora mismo. Vamos a ver. Bueno. Esto lo tenemos ganado ahora mismo. Vamos super. Vamos volando. Tenemos una redención además ahora mismo. Pues eso. Mazazo en la boca. Ojo que estas se curan. Una barbaridad. Vamos a matarla rápido. Una menos. La bomba de Tristana va a explotar. Vamos a poner un emote a Reven. Y no le vamos a quitar las Aris. ¿Vale? Porque si no gano yo esta partida. Quiero que la gane él. Ahora mismo ya digo. Si yo cojo estas dos Aris. Le he jodido la estrategia. Yo no sé si ganaré. Pero él no gana ni de coña. Entonces bueno. Dicho esto. Pero vamos. Para que veáis un poco la psicología de este juego. Igual. Fíjate. Me sale una Nialea ahora. Ojalá le salieran a él esto. Vale. Le vamos a cambiar esto. Para buscar el Focus que nos interesa. Quieta aquí. Y esta bien aquí. Me ha salido el Lucy. Importante. Y ya está. En principio. ¿Vale? No me están saliendo nobles. Que es a lo que me apetecía jugar. Sinceramente. Pero bueno. Vamos a ver si nos salen buenos ítems aquí. El tercer Lucian sería bastante importante. Vale. En el momento el Focus es bueno. El Spinner de Garen es buenísimo. Una lágrima es importante aquí. ¿Vale? Yo creo que más para el Garen. Para que saque antes el Spinner. Ahora mismo. Prevención es buena. Evidentemente. Vamos a matar a los tres golems. A ver si me sale otro ítem. Estaría bastante guay. No. Vale. Ok. Vamos a ver la siguiente tienda. ¿Vale? Es bastante importante. Voy a sacar a Poppy. Por si va a interesarse más adelante. Mirad. Otra Vayne nos entra. Tenemos dos Vayne tierdos ahora mismo. Nos entró otro morde también. Y de esto no nos interesa nada. La lágrima se la podría poner a Garen. O podría aguantarla. ¿Vale? ¿La voy a poner a Garen? No. La voy a aguantar. ¿Vale? Podría buscar un nivel. Y sacar a Poppy. Yo tampoco me daría nada. Podría incluso cambiar a Poppy por morde ahora mismo. ¿Vale? Creo que sería mejor. Y aguantamos los mordes por si acaso. ¿Vale? Vamos a ahorrar así de momento. Vamos a pensar en el late ya. Porque si no se nos va. Lo siguiente sería buscar el nivel. ¿Vale? La lágrima la voy a guardar. ¿Vale? Porque es que ahora es lo típico que empiezan a salir campeones mejores. Vale. Este tío está jugando a racha de derrotas. Así que no creo que tengamos mucho problema en ganarle. Spiniel es bueno. Vale. Y venga. Keren va a caer. Y Tristana también come bastante daño. La lágrima la guardamos. Y a ver esta tienda que es clave. A ver esta tienda que es clave ahora. Vamos a ver. Otra vez Aria. A ver dónde está. Es que sigue sin poder escalarlas. Vale. No le vamos a joder. Esta tienda es una mierda para mí. Salvo por la fiora esta. Para buscar el noble 6. Pero ni siquiera sé si me interesa jugarlo. ¿Vale? No voy a hacer nada. Voy a aguantar así tal cual estoy. ¿Vale? Voy a aguantar así tal cual estoy. Vale. Su posicionamiento ahora es bueno. Fijaos. Fijaos mi Garen como encaja de frontlane. Perfecto. Esto no lo pueden ganar otra vez. Tienen una vein de rango máximo. Pero no lo van a poder ganar. Venga. Todos a la redención. Lucy salta a la redención. Bueno. El focus aquí está siendo malo. Ojo. Porque aquí la podemos estar liando. Con ese static nos la pueden liar. El focus es malísimo. Estamos explicando el focus 2 a 2. Buah. Esto es un desastre chicos. Nos puede salir mal. Vamos a ganar. Pero nos podía haber salido mal. Vamos a ganar por Lucian. Pero nos podía haber salido mal. La verdad. Vale. Seguimos con partida perfecta. Vamos a ver si me entra el quinto noble. El cuarto ya lo tengo en mesa. Que es esta fiora. Nos sale un tercer mor de kaiser. Podríamos sacarlo por Poppy. No es tontería. Vale. Esto no es tontería. Tenemos opción de fantasmal. Tenemos opción de cazador. Yo el del 1 de 3 me da un poco igual. Esto no me interesa nada ahora mismo. Absolutamente nada. Estoy por encima de la economía. Voy a tirar. Bueno. Lo primero que voy a hacer es coger nivel. Vale. Puedo sacar esto por ejemplo. Tampoco me hace nada. No voy a redrollar. Bueno. Si voy a tirar un redroll. Me salió el Lucy ahora. Bueno. Tenía que haberlo hecho antes. La verdad. Y Poppy también. Vale. Bastante bien este redroll. Me quedo con 40. Que no bajaré ahí. Y vamos a ver. Porque Reven ahora mismo ya tiene a Nidalee tier 3. Hace bastante año. Y sobre todo. Se cura bastante a la Rework. Que es muy buena. Está funcionando bastante el glacial. Y Reven me va a ganar la primera vez. No voy a poder con él. San Nidalee es dios. La verdad. Y Reven me va a quitar aquí la partida perfecta. Vale. Sigo ganándole. Evidentemente. Pero ya no tengo partida perfecta. Lo he hecho bastante bien. Quizás si hubiera conseguido el Lucian. El siguiente Lucian hubiera estado mejor. Vale. Tenemos una Kindred ahí. Kindred es guay. Porque me instasaco el Fantasmal. Vale. Eso contra Reven me va a venir muy bien. Vamos a ver si me dejan coger ya. Me lo van a quitar. Joder tío. De verdad. Me han quitado el... Solo me quedan resistencias. Y bueno. En este caso cogería Tristana por el cinturón. No. Pues yo que sé. Me da igual ya. Me han dejado mierda. Sinceramente. Me han dejado mierda. Había cosas opciones muy buenas para mí. Pero me han dejado mierda. Vale. Oh. Antes no cogí la Tristana. F. Vale. Necesito que me salga otro pistolero mejor. Vale. Vamos a coger combo Fantasmal. Ponemos Kindred aquí. Yo creo. Vean por Tristana. No. Vamos a dejar a Lucian ahí. Y bueno. Leona Noble. Evidentemente tenemos que sacarla. Y este podríamos cambiarlo incluso por... Por Tristana, ¿eh? Vale. Están los manos sobrados. Como Fantasmal empieza a funcionar muy bien en el midgame. Luego en el late no es tan importante. Pero en el early no se puede conseguir fácil. En el midgame es Dios. ¿Vale? Bueno. Otro Lucy. Y ya estaría en principio. Estoy por vender Tristanas. Oh. He perdido el pistolero. Tenía un pistolero aquí. Vale. Me da para un reroll. A ver qué me sale. Absolutamente mierda. O sea. Bueno. Son cosas interesantes. Pero no para este setup. Evidentemente. ¿Vale? Así que... Así que... Bueno. Evidentemente no podemos ir a por Noble Seist. O sea. Mis dos nobles que tengo aquí guardados son esto. Y esta Tristana. Pues no. Creo que no voy a poder grabarle en ningún momento. Y que bueno. Seguimos así de momento. Sí. El audio lo tengo en latino. No sé por qué. Se me ha puesto así. Pero vamos. Que no me importa. Estoy cómodo. Me gusta el audio en latino. Bueno. Vamos a ver este señor. La spinner de Garen es súper bueno. No creo que nos pueda ganar. Ese Pyke sí puede hacer bastante daño. Pero ya es demasiado tarde. Vale. Igualmente Vayne acaba muriendo. Pero vamos. Que da igual. He comido un poco de daño. Mantenemos el liderazgo de la partida. Y vamos a ver qué sale ahora. Bienvenidos a los nuevos chicos. Gracias por entrar. Vale. Nos salió Poppy una vez vendida. Lo cual me parece maravilloso. Vale. Este lo voy a sacar. Lo voy a cambiar por Tristana. Vale. Vamos a vender las Tristanas. Lo va a llevar Garen. Los lobos saltan atrás. Esto es maravilloso. Vamos a poner. Para esta ronda. Vamos a poner esto así. Vale. Para esta ronda. Repito. Y a la siguiente ronda. Lo que voy a hacer ahora es. Evidentemente. Esto. La siguiente ronda. Vamos a buscar el nivel. Vale. Nivel para meter a Leona. Empezar a pensar en los nobles. Vale. A ver lo que me toca. Mirad. Ese cinturón es clave. Ahora mismo para mi Front Lane. He hecho perfecto el posicionamiento aquí. He hecho perfecto el posicionamiento. La verdad. Vale. Vamos a volver a hacer así. Esto lo voy a poner aquí. Esto lo voy a poner aquí. Y esto lo voy a poner aquí. Y esto lo voy a poner aquí. Eh. Morganas. No es nada interesante. Esto no es nada interesante. Vamos a buscar el nivel. Y vamos a poner a Leona. Adelante. Vale. Esto es de momento lo que voy a llevar. Esto se lo voy a poner. Al señor Garen. Y esto se lo voy a poner. Al señor Garen. Vale. Vamos a llevarlo así. Creo que esto es un posicionamiento perfecto. Ahora mismo con lo que llevo. Ellos están muy bien posicionados. Vamos a ver cómo acaba mi Front Lane. Dos a Leona. Está bastante bien. Garen va a aguantar. La redención va a ser tardía. El Kha'Zix no ha conseguido nada. Porque ha hecho focus al morde. Vale. Eso es una mierda. R de Lulú en Kha'Zix igualmente es buena. Garen necesitamos ya tu Spinner. Le están quemando el maná. Vale. Le están quemando el maná. Garen no acaba de tener el Spinner. Igualmente tiene redención al morir. Tenemos mucha superioridad ya. Muy buena R de Lulú. Pero demasiado tarde. R de Kindred solo para Vayne. Y bueno. No creo que Tristana Sanguinaria se haga 4. ¿Verdad? O quizás sí. Es que es tier 1. Ojo. Con Tristana Sanguinaria tier 1. No habíamos caído. Pero está súper fuerte. Venga. Venga. Venga chicos. Reventadla. Reventadla. Vale. Perfecto. Uf. Madre mía. Vale. Ahora. De aquí no. O sea. Seguimos sin tener opción de nobles. Vale. Nada me entra bien de esto. La verdad. Nada me entra bien. Estoy por tirar. Ahora mismo estamos por encima de pasta. Vamos a hacer rerolls. Vamos a empezar a buscar. Bueno. Me van a regalar Nars. Y los estoy rechazando ahora. Ya lo veréis. Vale. Podríamos denegarle. Pero ya es demasiado tarde quizá. Si voy a una linealisis se la quito ahora. Vale. Voy a hacer un reroll más. Mirad. Esto sí es interesante. Y esto también. Vale. Esta está ganada ya. Buena. R de Kindred se acaba de sacar. Ojo a la R de Kindred que es buenísima. Vamos. Lo único que va a hacer es retrasar su derrota. Vale. Vale. GG. Y venga. Vamos a ver. Una Leona estaría súper bien ahora mismo. Vale. Mira. Joder. Tío. Esto es una maravilla. Y me sale el combo de nobles. Y ahora vamos a ver. Porque ahora sí que me da igual pistolero. Puedo conseguir el combo de nobles ahora mismo. Entonces quizá subiría de nivel. No me va a llegar. Con esto cojo cinco nobles. El sexto noble sería Fiora. Sería mucho sacrificio. Quizá tendría que quitar a Lucian. Porque Vein es noble ahora mismo. Vale. Morde. Perdería el combo de fantasma. Lo voy a hacer esta ronda. Vale. Y a ver cómo sale. Vale. Simplemente por probar. Si la pierdo. Pues la perdí. Vale. Ah. No he sacado un noble 6. F. Buah. He quitado un noble. ¿No? Vale. Soy gilipollas. La he liado. La he liado esta ronda. Bueno. La voy a ganar creo. Pero la he liado. Que flipas. Claro. He quitado a Lucian. Si es que soy tonto. Sí. 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 La he liado. La he perdido yo solo. Leona evidentemente no va a poder hacerse a tres. Gran cagada. Aquí he perdido mi potencial. Sí. 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 Si es que la he cagado. Que flipas. Vale. No pasa nada. Lo rehago ahora. Vale. Tengo tiempo de sobra. Vale. Vamos a ver esta ronda. Me sale un Carthus para renovar mi fantasma. Al quitar a Morde. Puede ser interesante. Tenemos otra Vayne con espátula. Esto no es tontería. Probablemente vaya por Vayne con espátula. Vayne o Carthus ahora mismo mi pick. La verdad. Lucian tampoco es tontería. Vale. Vayne ya no está. Sería Lucian. O Carthus. Voy a coger a Carthus. Venga. Voy a coger a Carthus. Me han quitado Vayne con espátula. Era el mejor pick aquí. Igual lo vendo a Carthus. Ahora no sé. Ahora lo tengo que pensar. Tengo que pensar ahora. Vamos a ver. Que esta partida está ajustada. De momento tengo que hacer el combo de nobles. Y tengo que ver cómo lo hago. Vale. Tengo 58. Lo primero que voy a hacer es esto. Vale. Y ahora vamos a sacar a Lucian. Al campo de batalla. Ahora sí tenemos nobles 6. Fantasmal 2. Caballero 2. Cazador 2. Bastante bien esto. Vale. Carthus por morde. Sí. Definitivamente sí. Está mal posicionado. Pero bueno. Vamos a probarlo así de momento. Vamos a probarlo así. Este setup que llevo es muy bueno. Vamos a ver este hombre. Que tiene el elemental bastante cogido. Garen tiene que hacer el spinner ya. Buen spinner de Garen se lleva 2. La R de Kennen es muy buena también. Warwick va a acabar muriendo. Y vamos a ver. El focus está siendo el golem elemental. Eso es malísimo. Lucian se cura con él. La R de Leon afecta a 3. Draven sigue pegando a placer. Y vamos a ver. Es un 4 contra 5. 5 contra 3. 6 contra 3 perdón. Y al final vamos a acabar ganando esto. Vale. Vamos a acabar ganando esto. Bastante interesante. La verdad. Porque sinceramente. Ya con el combo elementalista. Me asusta. Vale. Vale. Aquí. Nidale. Y ahora sí que voy a. Ahora sí que voy a mirar a Reven. Vale. ¿Cómo tienes a Nidale? Rango máximo. F. Ya no le puedo joder. Le tenía que haber jodido al principio. Cuando podía. Ahora ya es demasiado tarde. Vale. Estoy un poco mal de oro. Porque he hecho esta jugada. Vale. Dicen por ahí. Cambiar a Kartus por Fiora. ¿Cómo? Pues si Fiora están los dos en el campo de batalla. No se puede hacer eso. Vale. De momento lo dejaría así. Y vamos a ver qué tal está esta peleita. O dices de posicionamiento. Bueno. Podría ser. Vale. Este señor me saca un Morde Tier 2. Vamos a ver. Es que Morde al final es mala opción en el late. El Spinner de Garen es súper bueno. Eliminamos Front Lane. Ahora tenemos que mirar este Darius. ¿Vale? Que tiene ahora mismo la valla de espinas. Que no sea el Focus y nos reviente a todos. Oh. Garmy. Crack. Muchísimas gracias Garmy. Bienvenidos a todos chicos. Muchas gracias Garmy por el host. Tío. Estoy ganando. Intentando ganar a Reven. En un duelo. En el PBE. Y de momento. Bueno. Voy por delante. Pero está súper fuerte también. Vale. Súper importante este pick. Muchas gracias Garmy. Tío. Muchísimas gracias. Y tenemos aquí exiliado Spadachin. Que de momento. Buah. No sé si dejarlo. Vale. Este ronda. EPVE. Vale. Vamos a hacer esto. Debería buscar nobles a Pincho. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a posicionar así. Vamos a ver cómo sale esto. Debería buscar rerolls quizá. Es que todavía estamos en midgame. No quiero volverme loco. Vamos a ver. ¿Qué salen aquí en estos picuchillos chicos? Lo que no me gusta de Carthus es el espadón ese que tiene. ¿Vale? Sería súper útil ese espadón en otros lados. Me faltan ítems creo. Creo que mi frontline es buena. Mira. Ahí me salió otro espadón. Perfecto. R de Leona. Encaja dos picuchillos. Leona va a acabar palmando. Vale. R de Carthus. Venga. Una vara. Perfecto. Esa vara para Carthus. ¿Qué combinación hace la vara con el espadón? Muchas gracias Garmy tío. Vale. Vamos a ver. Eh no. Esto no. ¿Esto qué hace con esto? Curación. Joder tío. Pues no te creas tú que me renta tanto eh. No te creas tú que me renta tanto. Sinceramente. O sea se lo voy a poner. Pero vamos. Porque yo que sé. Y esto se lo vamos a poner a Lucy. Más daño. De esto no me interesa nada tíos. Vale. Vamos a seguir ahorrando. Vale. Para la economía. Vamos a seguir ahorrando. Para la economía. Este es el de los elementalistas. Vale. Ya hemos anulado a uno. El golem está anulado. Por lo tanto no es el focus. Eso es súper positivo. Vale. La frontlane suya está eliminada. Solo quedaría el golem. La R de Kenen es godlike. Vamos a ver la R de Carthus. Tenemos la redención que nos deja el Garen al morir. Y bueno. Pues en principio. Se puede ganar. Pero también se puede perder. Segunda R de Carthus. Kenen está eliminado. Y lo vamos a ganar. Bueno. Si es que este Draven no se hace un 1 vs 9. ¿Qué se lo va a hacer? Pues nada Riot. Cuando queráis nerfear a Draven. Lo hacéis otra vez. ¿Vale? Porque bueno. Pues evidentemente. Pues no sé. Está un poco. Está un poco. No sé. ¿No? Vale. Le quito a Draven directamente. ¿No? Es que si no nos va a ganar. Me entra fatal esto. Pero. No. No lo voy a coger. Tíos. Es que no lo voy a coger. Es que no debería cogerlo. Es que no debería cogerlo. Tío. El Draven. O sea. Por un lado debería. Pero por otro me jodo. Porque tengo que ahorrar oro. Para los siguientes enfrentamientos. Tíos. No puedo quitar al Carthus. Porque pierdo el combo de fantasma. ¿Vale? Vale. ¿Este quién es? Vale. Kindred le vamos a anular. Kindred Shogin. R de Garen es buena. Hay que matar a Kindred ya. Matad a Kindred ya por favor. Vale. Perfecto. R de Carthus. Garen se está matando a sí mismo. Pegando al. Al Darius. R de Kindred. Revención. Y aquí lo tendríamos controlado. Y Vayne va a acabar muriendo. Ojalá robarle esa espátula. Ojalá robarle esa espátula. Voy a cogerlo. Como dicen por ahí. No pierdo los 40. Pero igualmente. Es un pick de miedo. ¿Vale? Vale. Fiora. Necesitaríamos una Fiora más. Voy a buscar re-rolls aquí. En verdad. Voy a buscar re-rolls. Me parece. Voy a buscar re-rolls a muerte. Joder. Este lo tiro ya, ¿no? O sea. O sea. Podría buscar el combo de espadachim. Pero tendría que replantearlo absolutamente todo. Le voy a tirar. O todavía no le voy a tirar. ¿Qué me sale aquí otro? Vamos a ver. Acá el Ichogaz. Nada, tíos. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Para el spinner de Garen. La partida está siendo épica, la verdad. Ese Zed Tier 1 me está reventando la vida, ¿eh? Vamos a ver. Este tío deja la redención bastante mal. Pero aún así vamos a ganar, ¿vale? La redención solo ha afectado a dos aliados. Madre mía, ¿eh? Estoy saliendo por los pelos, la verdad. Ok. Vale, tenemos ahí Kindred. Interesante. Ítems completos no hay ninguno ahora mismo. Con lo que sería la prioridad. Podemos buscar incluso algo de daño, ¿vale? Ahora mismo voy a coger Kindred. In my opinion. In my opinion. Vamos, yo que sé. Entonces. Bueno, ha salido otro Kartus ahora, ¿eh? Venga, pues a ver si te vas crack. Este no lo vamos a volver a usar. Lo cual lo eliminamos ya. Sacamos aquí un Kartus. Y buscamos el reroll, evidentemente. O el nivel. O esperamos al nivel. Vamos con un reroll. Venga, dame algo interesante, cabrón. ¿Vas a buscar la leona? Espérate, espérate. Esto sería cagada, ¿eh? Porque no vamos a conseguir leona de rango máximo ahora mismo, ¿vale? Esto hubiera sido cagada. Vamos a comprar experiencia, sí. Vamos a dejarlo así de momento. Y que se zurren. La siguiente ronda voy a buscar el nivel, ¿vale? Y a ver lo que meto. Joder, joder el combo. Redención ya. No, redención se ha aplicado tardísimo. Dios santo, este tío a punto de morir me acaba de reventar. Mirad todo lo que me va a quitar y me va a bajar de la primera posición. Ah, no, voy a mantener la primera posición, ¿eh? Pero he empatado con el segundo, ¿vale? Y reven también está a 21. Ahora mismo vamos a tener que gastar oro a lo bestia, chicos. Lo primero es buscar el nivel. Que la lío, que no tengo suficiente. Vale, y lo siguiente es... O me entra la kindred ya, o me voy para el pozo, ¿vale? Esto no sé realmente qué hacer. Pachín 2 de 3. Podría sacar... No, espera, voy a tirar. Voy a tirar, ¿vale? Voy a buscar ya esto. O sea, me lo estoy gastando. Pero es que creo que esto va a ser worth, ¿eh? Me entran popis ahora, tío. Me entran popis ahora. Mirad esto. Joder, tío. ¿Por qué no antes, tío? ¿Por qué no antes si me hacía la kill de rango 2? Bueno, a Reven creo que le podemos ganar. Creo que no es el problema. Está apostando por Niali. Niali está mal posicionada bajo mi punto de vista. Vale, entonces, bueno, vamos a ver de momento. En principio, Reven no debería ser el rival esta partida, ¿vale? Por el tipo de composición que tiene. El rival es el cabrón de mentalista ese. Creo que le voy a eliminar, de hecho. O le voy a dejar un pixel de vida. Mira, se va a quedar un pixel de vida, Reven. El rival es el puto elementalista. Esta partida la tengo ahora. Mirad, además me entran kindreds. Esto es súper importante. Vale, me entra otra kindreds. No tengo dineros. Vale, Carthus no le voy a... Bueno, sí, Carthus sí es necesario. Lucian. No creo que le voy a ir a rango 3 nunca más. ¿O sí? ¡Oh, tíos! Vein, igual. Es que están todos a punto de subir a rango 3. Y no puedo vender nada. Fioras, a punto de subir a rango 2. O sea, ¿y quién te necesitaría comprarla, vale? No sé. Hostias, hostias, hostias. Tenía que haberse parado. Pues igual me mata el dragón, ¿eh? Que no los he separado. Vamos a ver si se esparcen bien. La he liado aquí, ¿eh? Ya tengo mucho daño. No he liado nada. Vale, Spadon. Que se lo vamos a poner a Lucian para esos criticazos. Joder, tío. Dame una buena tienda. No me des esta mierda. No me des esta mierda, por favor. Dame algo que necesite, por favor. Venga. Vale, no está mal. No está mal. No está mal, venga. Me conformo. Me conformo, tío. Me conformo. A ver. Me salió otro Draven que no me va a poder subir a rango 3 este. Vale. Pues me voy a conformar con esto. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. No estoy mal. Lo que puedo hacer es cambiar a Galina Leona de posición, pero no estoy mal, ¿vale? Y a Kindred la puedo centrar, ¿vale? No estoy mal ahora mismo. Mirad este posicionamiento. No sé lo que busca. Bajo mi punto de vista es muy mal posicionamiento, por su parte. Vamos a ver el CD se puede acabar muriendo. Tiene que morir ya. La redención es malísima, sinceramente. La R de Cartus es muy buena. Vamos a matar a Digri, chicos. Le vamos a mandar a pastar. Tenemos la partida en nuestras manos. Nuestras manos, ¿vale? Han matado a Reven. Han eliminado a Reven ya, ¿vale? Y ahora mismo, pues me quedaría solo uno, ¿vale? Tengo que ganar al cabrón del elementalismo. Kindred es muy tarde para conseguir el rango máximo. Evidentemente no vamos a apostar por Kindred. No voy a sacar absolutamente nada más. Voy a hacer un cambio aquí. Esto creo que sí es importante. Estoy a máximo de nivel. De aquí no me sale absolutamente nada interesante. Venga, por favor, dame algo, tío. Dame algo. Es que no me da nada. Pues así se va a quedar la composición, sinceramente. Así se va a quedar. Ah, que yo eliminé a Reven. Bueno, pues ni me enteré, la verdad. Vamos a ver si puedo ganar esta partida. Está difícil, chicos. El Tadus Asese tiene un combo súper bueno. Glacial elementalista. Y vamos a ver si lo conseguimos. Saca el golem. Y bueno, pues aquí se va a decidir absolutamente todo. Si con una composición de nobles puedo ganar esta partida o no. Parece que sí. La R de Brande es muy buena. Necesitamos ya la redención de Garen. Tiene que morir Garen. Tiene que morir Garen ya. Está muriendo muy tarde Garen. Vamos a ver. La redención es buena. Que no muera Draven. Muy buena redención. El golem está siendo focus para Draven. Vale. Intervención por parte de Kayle. Nueva R de Kartus. Esto va a estar bastante justo. Pero este Draven está demasiado roto. Se acaba muriendo la intervención de Kayle. Podemos ganar esta partida. Uno contra uno. Brande. Contra este cabrón. Vamos, quite a cabrón. Dame la victoria. Esta es una pedazo de partida que sin duda voy a subir al canal. No le he matado. Tiene otra oportunidad. No me lo puedo creer, chicos. No me lo puedo creer. Tiene otra oportunidad. Tiene otra oportunidad. Pero el combo está bastante bien. Garen ha tardado bastante en morir ahí. Voy a probar a cambiarlos otra vez. Nuevamente no puedo gradear nada. Voy a gastar todo mi oro hasta que me salga algo que me interese. Solamente con que me saliese una cosita estaría bastante bien. Ya no me da tiempo a escalarla. Esta Kayle no me va a dar tiempo a escalarla. Es una puta lástima. Pero esto se va a quedar así. Y otro Draven. Creo que ahora mismo no me da tiempo a escalarlo. Los picks que necesito son Luciano Bane. No me están saliendo. Luciano Bane me harían instaganar. Y ahora otra vez va a ser bastante ajustado esto. Muchas gracias Kimao por suscribirte con Twitch Prime. Vamos a ver. El Golem no es el Focus. Esto es importantísimo. La R de Brom es muy buena. Va a eliminar a nuestro Draven. R de Kennen es súper buena. Esta tiene todas las de ganar. La redención tiene que llegar ya. Intervención de Kayle es súper buena. Vaya combo ese. Vaya combo ese. Acaban con el Golem. Ya no tienen Frontlane. Vamos a ver con el Draven. No se rusé la partida por favor. Otra intervención de Kayle. Tenemos que estallar a Draven. R de Cartus es buena. Se va a acabar Draven. Es un 3 contra 2. Pero tenemos a nuestro Luci con la intervención. Podemos ganar. Creo que esto lo podemos ganar. 1 contra 2. Quitea. Quitea por favor. Y otra vez la misma pelea que la tendríamos que ganar. Igual que la hemos ganado antes. Y mandar al Pozo a este cabrón. Vamos a ver. 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Y si nos hacemos daño. Vale. ¿Cómo que fallé? ¿Cómo que fallé? Bueno igualmente se queda un Pixel. ¿Vale? Y él ahora va a piquear primero. Y yo después. ¿Qué ha pasado? Vale. Le he matado. Le he matado por pasiva. Le he matado. Esto es muy fuerte. A ver si arreglan esto. Muchas gracias Dark Sam por ese segundo mes. Le he matado de manera pasiva ahí. Yo creo. Al meterse al Charco. ¿Vale? Por el daño pasivo. Hemos ganado esta partida. Como vais a ver chicos. Qué pedazo de partida acabamos de hacer. Sin lugar a dudas. Reven. No sé si estás en el chat. Tío. Pero esta partida ha sido brutal. O sea. Le he matado por ese. Mira. Reven quiere la revancha. Chicos. Vaya pedazo de partida estratégica. Acabamos de jugar. Sin conseguir ningún champ. De rango máximo. Ha sido una pedazo de partida. GG. Espero que todos. Los que hayáis llegado a mi canal. Por primera vez. Le deis a seguir. Al botón de seguir. Que me ayuda mucho. Pero vamos. Sin duda. Subiremos esto al canal. Vamos con Reven otra vez. La revancha chicos.